¿Cómo están? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. Los bomberos son un servicio de utilidad pública. Esto quiere decir que sirven a todas las personas. Pero muy pocas veces existe la reciprocidad, sobre todo de los gobiernos. Tal es el caso en Puerto Morelos, que recientemente adquirió una pipa para coadyuvar en las labores de los traga humos. Pero una unidad sacada de alguna chatarrería o deshuesadero de Puebla, según las placas que tiene, está en muy mal estado. Ya pronto, seguramente lo meterán en algún taller, le darán su manita de gato y será presentado como una gran inversión del municipio para alivianar la precaria situación de los bomberos. En el que incluso hay una unidad de un elemento que facilita para aumentar el parque vehicular. Las carencias del heroico cuerpo de bomberos están a la vista. Escasas unidades, poco personal y equipo limitado y no el adecuado para esa labor que realizan. En cambio, la presidente Laura Fernández sí invierte en imagen, en fiestas suntuosas, en cosas banales, menospreciando esa labor que desempeñan heroicamente los bomberos. Poco o nada ha cambiado de aquella ocasión en que fueron evidenciados por Grupo Informativo Riviera cuando combatían un incendio con una manguera de jardín. Y lo peor es que están conscientes las autoridades del peligro que corren cada vez que son solicitados. Así lo refieren en un boletín y metido. Los bomberos son héroes que día a día arriesgan su vida a favor de los puertomorelenses y visitantes. Pero no invierten. Están a la espera de que patronatos consigan los apoyos o los empresarios se mochen. Afortunadamente, hasta el momento no ha existido una solicitud de auxilio grave. De lo contrario, Dios los agarre confesados. Porque hasta el momento se han dedicado a resolver con actos de incendio por quemas de basura, fugas en tanques de gas y accidentes vehiculares o unidades varadas. También dan respuesta a reportes para rescate o captura de animales, poda o corte de árboles que representan riesgos, retiro de cables eléctricos, entre otros. Las veces que se han visto en aprietos han solicitado apoyos a las bases de Benito Juárez y Solidaridad. Pero depender del vecino siempre es un riesgo y debieran invertir, pero no comprando vehículos chatarra para darles una remodelada y pintura para hacerlos pasar por algo que no sirve de nada. Las imágenes de la unidad recién adquirida por el Ayuntamiento de Puerto Morelos están a la vista. Ya se comparará en su momento cuando lo presenten oficialmente como de gran ayuda al Honorable Cuerpo de Bomberos. Hasta la próxima.